Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, San Ignacio de Antioquía. Ignacio nació entre los años 30 y 35 de nuestra era. Por 40 años estuvo como obispo en Antioquía que, después de Roma, era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de creyentes. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió siete cartas dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iniciamos nuestra celebración cantando. Finitos del aprecio del cariño para con tus hijos Tierno eres Padre con quienes te aman Tú bien lo sabes, de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a este gran mártir, obispo, San Ignacio de Antioquía. Pidamos por nuestra Iglesia, pidamos por cada uno de nosotros, que seamos siempre capaces de defender nuestra fe. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que honras a tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el martirio de San Ignacio de Antioquía que hoy celebramos, así como fue para él causa de eterna gloria, sea para nosotros motivo de constante protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su resbaño. El Señor nos hizo y a Él pertenecemos. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus átrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante es lo que hoy el Señor nos deja a través de su palabra. Lo que significa el ponernos a disposición de la construcción del reino de Dios. Es decir, qué es lo más importante. En este trabajo, en este producir. Aquí, a través de esta parábola, nos hace entender muy bien lo que este hombre está diciendo. Porque Jesús insiste mucho en cuidarse, dice, de la avaricia. A laña de problemas. Y yo digo, cuánto más... Es parece el corazón, la mente del hombre. Y muchas veces nuestra generosidad, en lugar de ir aumentando, agrandándose, después se va achicando. Yo he conocido algunas personas que eran personas que no tenían muchos bienes, ¿verdad? Al comienzo. Y así conversando, algunas veces me decían, Padre, cómo quiero ayudarte, cómo quisiera, ¿verdad? Que me salga un trabajo, quisiera tener la posibilidad de disponer de los bienes, de las riquezas, para poder ayudar, para poder evangelizar. Y ustedes saben que después de cinco o seis años, los negocios les fue muy bien. Con Anga está y plana. Con Anga casi no da nada, casi no da nada, ¿entendiste? Y eso es la avaricia, queridos hermanos. O peago le añade, ya no me voy a añadir, cuídense de la avaricia, ¿verdad? Entonces, como que pide, como que promete. Parece que cuando estamos en la lona, ya llueve, ya. O sea, cuando no estamos demasiado bien, cuídense de las riquezas, cuídense de la abundancia, dice. Porque miran la palabra de Jesús. Porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Entonces, queridos hermanos, esto significa, ¿verdad? Que los bienes materiales, que la riqueza con que el Señor nos brinda, nos dona la vida, a algunos nos va bien, a algunos nos fue bien, etc. Por algún motivo, ahora no voy a cuestionar, ¿verdad? Como decía justamente San Basilio, ¿verdad? Al rico, no le preguntes de dónde comenzó esa primera riqueza que tiene, ¿verdad? Así decía San Basilio, dando un poco a entender que muchas veces la corrupción entraba también por ahí, ¿verdad? Pero sobre todo, los bienes y las riquezas que Dios nos ha dado, cómo después nosotros generosamente hacemos que crezca el reino de Dios. Esto nos hace acordar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? Del 42 al 47, muchas veces hemos repetido porque esta es la imotifidad central, la pedala caracú de la vida cristiana en cuanto a los bienes y a las riquezas de la naturaleza que Dios nos ha donado, que Dios nos ha dado. Es en bien, ¿verdad? De nosotros mismos, de la familia, de la comunidad. Y por eso Jesús insiste mucho la cuestión de la avaricia. Ese es el pecado o ese puede ser el problema. Dios entonces aquí nos está diciendo que la riqueza está mal, absolutamente. Al contrario, si el Señor dice que tenemos que vivir en la dignidad, quiere decir que al contrario, todos tenemos que procurar tener y utilizar bien las riquezas que el Señor nos ha dado. Y para eso nos ha dado inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Ya hay purujangua todos los bienes. Es decir, los bienes que nosotros poseemos, los bienes que nosotros tenemos, son de valor infinito. Y estos bienes tienen que estar a favor nuestro para vivir en la dignidad. Nosotros tenemos que estar bien. Nadie tiene que estar mal. No tiene que existir la pobreza. No tienen que existir niños en la calle, niños en los semáforos indígenas que estén pidiendo ahí limosna. Oí, bebé, y me recuerdan, y atendé a ver si una monedita le damos, ¿verdad? No tendría que existir. Y menos todavía aquí en nuestro país. Eso no tendría que existir. Así mismo, no tendría que existir, queridos hermanos. Y si está existiendo, ¿saben por qué? Porque es por esto que Jesús dice, por la avaricia. Muchas personas son demasiado avaras. Muchas personas que están detrás de la avaricia, además de hacer enriquecimientos ilícitos, de no distribuir la riqueza que le pertenece al pueblo y que tendría que llegar hasta el pueblo, ¿verdad? Y entonces nosotros vivimos en esta situación. Estas son consecuencias. Y a esto nosotros le llamamos el pecado social, queridos hermanos. Y hoy la palabra de Dios entonces nos vuelve a insistir, cuídense, cuídense de la avaricia, número uno. Pero después también esta segunda frase que nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer entender, porque esta segunda frase es la que nos tiene que llevar a la conversión. porque cuando dice, atención, en medio de la abundancia, no, porque estamos en la abundancia, dice, la vida de un hombre esté asegurada, ¿verdad?, por sus riquezas. La vida del hombre, nuestra vida, queridos hermanos, no está asegurada por la plata, por las riquezas que nosotros podamos tener. Tal vez, por un cierto tiempo podemos, ya hospital, pero mi hija es muy formada, lleva. Pero eso nos quiere decir, queridos hermanos, que con eso estamos asegurando toda nuestra vida. Y además recordemos también que nuestra vida no es solamente la vida física que tenemos. Eso hasta cierto punto nosotros podemos curar a través de los médicos, de los hospitales, de los súper y súper y súper, ¿verdad?, que están con la técnica para prolongar hasta cierto punto nuestro respirar. Pero, queridos hermanos, eso también se acaba y se acabará. Y por eso el Evangelio nos está diciendo, atención, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Y algunas veces esto es lo que nos hace pensar, porque tantas veces, yo escucho, ¿verdad?, porque uno recorre y recorre con todas las personas y conoce, ¿verdad?, a tantas personas, pero que ponen toda su confianza simplemente en el asegurar su propia vida, asegurar su propia vida en estas riquezas. Y Jesús por eso comienza a contarnos esta parábola, una parábola tan interesante que nos tiene que hacer reflexionar también. Porque él, dice, tenía una producción, pero magnífica en ese día. Y se preguntaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Es decir, él se está preocupando simplemente de sí mismo. Él se está preocupando simplemente, y este es el avaro, por eso que Jesús pone esta palabra y esta parábola. Y entonces dice, no sé dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneras, construiré otros más grandes, etc. Y después, ahí está. Una vez que tenga todo esto, le diré, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Ahí está entonces el pecado verdaderamente, queridos hermanos, cuando nosotros simplemente estamos pensando en nosotros mismos. Atención también, porque algunas veces nosotros pensamos que ser generoso significa ser simplemente dadores de los bienes o repartidores. Eso se llama asistencialismo. Asistí, ñame, en la imboriahuabe, etc., etc., ya repartí, añándela buenito, etc., etc. Al estilo político, alleva, uome, eshu, bebe, teí, kit de alimento, por un tiempito, llevo, tajan, oa, ese, pero después eso no sirve para nada. No sirve para nada. Porque después eso termina, queridos hermanos. Aquí entonces, la verdadera asistencia que el Evangelio nos está pidiendo es el acompañar para que la comunidad, el reino de Dios pueda crecer. Si todos somos llamados a vivir en la dignidad, quiere decir que todos tenemos la capacidad, inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, para producir, queridos hermanos. Y si algunos hermanos quedaron un poco atrás, entonces lo que tenemos que hacer es estirarles, ayudarles, darles la posibilidad para que ellos salgan de esa situación. No el asistencialismo, porque el asistencialismo crea más pobreza. Crea pobreza en el sentido de que la otra persona simplemente, para que puedas formarte, puedas educarte. Por eso siempre decimos que la peor pobreza, queridos hermanos, que existe en una sociedad es la ignorancia. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es apuntar siempre, a instruir, ayudar a la gente a que pueda salir, a valerse de sí mismo. Tenemos que entonces ser generosos en este sentido y saber distribuir la riqueza que Dios nos ha dado. El alma generosa es no acumular los bienes del mundo, sino que sobre todo saber que estos bienes Dios puso en nuestras manos, para que nosotros podamos vivir en la dignidad de hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Por cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que todos los bautizados actuemos con fe y caridad ante la sociedad actual. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras autoridades del país, para que dejen de pensar solamente en acumular bienes temporales, si no se dediquen a poseer tesoros para el cielo. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir desde la voluntad de Dios todos nuestros proyectos. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, respondemos. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de la tierra y de la tierra y de la tierra. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro servicio. Tú que recibiste a San Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado por los sufrimientos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la fiesta de San Ignacio de Antioquía. Para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Cuando llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que decís, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. El Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz Señor, danos tu paz, danos tu paz Señor, danos tu paz. Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la Cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Las lirias del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos Amado que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia No hice al hombre Para que estés solo Caminen juntos Como hermanos Sopórtense Sopórtense Mutuamente Aménse Aménse Unos a otros Aménse 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 Hasta del reino comienza a caer. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te pedimos, Padre, que el pan celestial que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos dé fuerzas para que de palabra y de obra nos manifestemos siempre como auténticos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez. Se detuvieron sus ojos, se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado. Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, el habita hoy en mí. No sé si nunca me canto, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio. Cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multietnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues. Y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí, él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham. Pero luego, Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del Libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús. Tal como Dios le prometió a Abraham, hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí, al final, está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multietnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado. Y además, estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios, en su gran amor y misericordia, los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero, en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3, maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha, y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un Espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo, y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y Pablo describe de cuatro maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras dos tienen que ver con el canto. Cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros, para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. 5. Sergio, muy perezoso, dice no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al estado, se cambió su sexo frente al estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama TODES. Sí, TODES, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo. Y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo. Un caso argentino, el de Babi Echecopar, un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Asteoír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Asteoír bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Asteoír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta seis meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes.